Hey que tal amigos como estan aqui Evergamer reportandose con un video mas Y pues bueno chicos este hoy les traigo lo que seria la Swarthstone Flamber Para la version 0.14.0 Esta textura esta muy 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 buena Como ven aqui dice 0.14 Alpha Build 2 Sirve para todas las builds que vayan a sacar en esta version de la 0.14 Les va a funcionar la textura en todas las builds El link de descarga se lo estare dejando en la descripcion de este video En el foro de MCP de Minecraft Pocket Edition Donde estan los creditos al creador No recuerdo muy bien el nombre Les estare dejando ahi el link Para que pues hasta abajo de la pagina Ahi dice descargar La descarga esta por mediafire Y pues bueno chicos espero que les haya gustado este video Si quieren mas texturas pueden apoyarme con su like Y hagamos una mitad de likes de 6 vale Asi que bueno chicos espero que les haya gustado este video Yo me despido y conmigo sera hasta la proxima Adios 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 Adios